Hace un año, por boca de Arnaldo Tegui y Arcaiz Rodríguez, la izquierda independentista vasca hizo una declaración solemne. Habían pasado diez años desde la declaración de Ayete y desde la posterior declaración de ETA. La declaración del 18 de octubre rememoraba lo logrado desde entonces, se reafirmaban en sus compromisos y reivindicaba el diálogo político. Tenía un punto muy destacado, especialmente dedicado a las víctimas de la violencia y, en concreto, a las víctimas de ETA. Contenía palabras nuevas dedicadas a esas víctimas, sintiendo su dolor, afirmando que nunca debía haberse producido y que debían haber logrado llegar antes a Ayete. La declaración seguía así. Queremos decirles de corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Ha pasado un año y en NICE queremos analizar el devenir de aquella declaración con sus protagonistas, Arnaldo Tegui, Arcaid Rodríguez, Zongueto Rí. Bien, es claro. Comencemos desde el principio. ¿Qué motivó aquella declaración? ¿Cuál fue la necesidad por la que había que hacerla? Yo diría que aquella declaración se produjo por tres motivos, porque tenía tres objetivos. En primer lugar, nosotros dijimos, decimos lo que dijimos en aquella declaración sencillamente porque así lo pensamos. Lo pensamos y lo decimos. Nosotros decimos lo que pensamos. En segundo lugar, con aquella declaración quisimos especialmente profundizar en el compromiso solemne que asumió el independentismo de izquierda con la comunidad internacional en la conferencia de paz celebrada en Ayete hace ahora 11 años. En aquella declaración, en su tercer punto, se instaba, se invitaba a las partes a hacer lo que estuviera en su mano para avanzar en el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas. Como digo, nosotros quisimos hacer una aportación cualitativa a ese tercer punto. Y en último lugar, yo apuntaría que lo que tratamos también de hacer con aquella declaración fue dar un espaldarazo al conjunto de aquella hoja de ruta, de la hoja de ruta que nos legó la comunidad internacional en aquella conferencia de paz y que en definitiva es una hoja de ruta para una solución política y democrática al conflicto político y armado padecido en este pueblo. Un conflicto político que es preexistente a ETA, al surgimiento y a la existencia de ETA y que una vez desaparecida ETA, continúa existiendo. Y un conflicto político al que en definitiva hay que dar una solución política y democrática. ¿Les sorprendió la acogida que tuvo la declaración, en general positiva? Nosotros dijimos entonces que las perspectivas de respuesta a la declaración que habíamos hecho se iban a dividir entre los que estábamos empeñados en crear puentes y aquellos que se instalaban siempre y siguen instalados en las trincheras. La acogida fue positiva en el sentido de que nosotros construimos un puente al que mucha gente vino al encuentro. Entre ellos cabe destacar fundamentalmente incluso las víctimas de ETA, algunas víctimas de ETA. Y lo que sí percibimos fue que a nivel popular habíamos conectado con la gran mayoría de este país y por lo tanto la acogida fue tremendamente positiva. Sí que hubo excepciones en términos mediáticos y en términos políticos, pero que no las citamos como reproche, sino lo que hacemos es certificar que hay gentes que todavía entienden que desde las trincheras se pueden abordar los problemas de la convivencia de un país, de un pueblo, de una nación como la vasca, digamos, embarrando el terreno o construyendo trincheras. Nosotros estamos absolutamente satisfechos porque la gente vino al reencuentro de un puente que humildemente tratamos de construir, que construimos y nos quedamos con ese aspecto positivo. Los puentes siguen estado tendidos. No obstante, determinados medios y una parte de la clase política les acusó de tacticismo y en concreto, en su caso, señor Otegi, le utilizaron unas palabras que se filtraron en aquel momento en la que hacía referencia a que los presos eran su prioridad e intentaron plantear que eso, de alguna manera, convertía sus palabras sobre las víctimas en un elemento de cálculo, en puro tacticismo. ¿Cómo vivía aquel momento? Porque también supongo que le afectó la parte en la que era una filtración de unas palabras que había dicho usted. Sí, las dije yo. En el marco hay que recordar de una asamblea con militantes de la izquierda independentista. Yo diría, en primer lugar, una cosa. Nuestra prioridad es la paz y la convivencia y la libertad de nuestro país. Esa es nuestra prioridad. Y en ese sentido, yo añadiría esa reflexión, una segunda reflexión que hice al inicio de mi recuperación en libertad en la última fase en la cárcel. Yo preveí una cosa. Dije, construir la convivencia en el país va a ser difícil, va a atravesar diferentes etapas. Deberíamos llegar un día a alcanzar una etapa en la que todos y todas entendamos que no hay víctimas de una parte y de otra, sino que todas son nuestras víctimas. Y entonces creo que los que caban trincheras no acaban de entender esto. Dicho de otra manera o dicho en otro espacio la misma reflexión. El tema de los presos es un tema que también afecta a la convivencia de este país. En fin, buscar una solución al problema de los presos es apostar por la convivencia de este país. Debería todo el mundo entender que la resolución del problema de los presos, como el de la reparación de las víctimas, no es un problema que atañe exclusivamente a la izquierda independentista, sino que es un problema de todos y de todas. Y creo que todavía nos falta camino que recorrer en ese sentido. Pero nosotros sí haríamos una invitación a tratar de sobreponerse a las reflexiones muy cortoplacistas y entender lo que hemos vivido aquí ha generado víctimas en todas las partes. Todos deberíamos de alcanzar un nivel intelectual suficiente como para entender que no hay víctimas de una parte y de otra, que todas han sido víctimas en este país y que todos sentimos que haya habido víctimas en una u otra parte. Vuelvo a repetir, con los presos debería suceder exactamente lo mismo. No son nuestros presos, son los presos que han dejado una fase histórica en este país y la resolución de ese problema debería ser una resolución que todos entendiéramos como aportación a la convivencia de este país. La declaración también supuso autocrítica en cierta medida. En ese sentido, internamente, señor Rodríguez, ¿produjo algún tipo de contradicción o algún tipo de problema? Pues no fue fácil. Yo creo que a nadie se le oculta y se le escapa que no fue fácil. En primer lugar, porque en nuestro seno hay gente que yo pienso que con razón se queja de que tan solo nosotros damos pasos en esa dirección y que estos pasos no encuentran correspondencia o no se ven, digamos, correspondidos con pasos similares de mano del resto de agentes implicados en este conflicto político y armado. A este respecto cabe recordar que, en relación a la cuestión de las víctimas, de la que vimos hablando, que en estos momentos tres cuartas partes de las víctimas de la violencia del Estado, un 99,1% de las personas torturadas, y han sido miles en este país, atendiendo solo al informe oficial del gobierno del ACOA, más de 4.000 tan solo en la comunidad autónoma vasca, digo que hay que tener en cuenta que estas tres cuartas partes de las víctimas de violencia del Estado y ese 99,1%, pues de esas miles de personas torturadas continúan sin ningún tipo de reconocimiento, no digamos ya, de reparación institucional. Por lo tanto, repito, pensamos que en cierta manera son comprensibles esas quejas, esa sensación de agravio. En cualquier caso, nosotros venimos haciendo una gran pedagogía, en el sentido de hacer entender que es evidente que esta sociedad y que este pueblo quiere avanzar y que para poder avanzar son necesarios este tipo de pasos, es necesario caminar y avanzar en esa dirección. Diría más, llevamos tiempo haciendo una pedagogía importante en el sentido de hacer entender que no se trata tanto de esperar a lo que los otros puedan hacer, que no se trata tanto de exigir a la otra parte determinados pasos o iniciativas, sino de pensar que es aquello que podemos hacer nosotros, y eso evidentemente sirve para todas las partes, que pueda contribuir en positivo a la construcción de la convivencia y de la paz en este país. Esa es la reflexión que de un tiempo a esta parte viene haciendo el independentismo de izquierda y es a esa reflexión que respondió aquella declaración del 18 de octubre, así como otras de las iniciativas que hemos abordado, que ha abordado el independentismo de izquierda durante estos últimos largos años. Y sus bases así lo han entendido, entonces. Mira, te voy a poner un ejemplo. Por aquellos días recuerdo que recibimos infinidad de mensajes vía WhatsApp, vía Telegram, felicitándonos. Bueno, pues por aquella declaración y por aquellas palabras, pero recuerdo especialmente una, y es la de una muy buena amiga mía, una amiga de mi cuadrilla, esta persona se da a la circunstancia de que es la hija de Ildefonso Salazar. Ildefonso Salazar era un militante de la izquierda de Erzale, por aquella entonces en rentería, a quien el gobierno del PSOE, concretamente José Luis Corcuera, como se ha ratificado hace no mucho, pues envió un paquete bomba. Afortunadamente no le explotó, porque desgraciadamente le terminó explotando al cartero que la portaba. Esta persona fue una de las que me escribió esa misma noche. Me escribió diciendo que estaba emocionada, me escribió diciendo que le costaba contener las lágrimas y que estaba emocionada porque compartía plenamente esas palabras, compartía plenamente esa declaración, pero estaba emocionada porque decía estar convencida de que también su padre, ya difunto, las hubiera compartido. Me dijo algo más, en conexión con lo que acabé de decir, y es que me dijo que soñaba a sí mismo con el día en el que los responsables del PSOE o de los diferentes gobiernos españoles, y en concreto, de aquel hecho que afectó a su padre y a su familia, le dirigieran unas palabras similares a las que el independentismo de izquierda dirigió a las víctimas de ETA en la declaración del 18 de octubre. Señor Rotegui, lo hemos dicho al principio, ha pasado un año, ¿qué pozo ha dejado, si ha dejado alguno, la declaración del 18 de octubre? Yo diría que en la actual coyuntura histórica, donde se prima la inmediatez y lo efímero es lo que se va imponiendo, dejar pozo es una cosa importante, pero yo creo que aquella declaración, tanto la de la declaración de la Conferencia de Paz como la que hicimos nosotros, o nosotros protagonizamos, a la que nosotros le pusimos voz, ha dejado un cierto pozo en la sociedad váscara. Primero, nos ha hecho un país mejor, lo decimos desde la más absoluta humildad, pero creemos que nos ha hecho un país mejor. En segundo lugar, ha permitido construir un puente de reencuentro con mucha gente. Y en tercer lugar, ha valido para, digamos, determinados muros caigan en el país, la relación sea más fácil, dependientemente de los problemas que tenemos, pero creo que hay un pozo de positividad, un pozo de compromiso con el país, compromiso con la hoja de ruta que marca Bayete, compromiso con la convivencia, y creo que ese es el pozo que ha dejado, que todavía no está concluido, por la reflexión que he hecho anteriormente, pero que abre un camino y abre una puerta en la que nosotros y nosotras tratamos de abrirle la puerta a un camino mucho más amplio donde, como ha dicho Arcaich, otros sectores también, se animen a entender una cosa, es la convivencia no se construye unos contra otros, la tenemos que construir juntos y juntas, y por lo tanto nosotros vamos a hacer ese camino, porque nos lo exige nuestra conciencia y nuestra responsabilidad con este país. Esa sería la valoración del hasta ahora, a futuro esperan que pueda tener más o mayor recorrido. Nosotros no hicimos aquello, digamos, con el objetivo de obtener ningún tipo de contrapartida, de que la otra parte o las otras partes hicieran lo propio, pero qué duda cabe que sería muy beneficioso para el país y para la construcción de la convivencia y de la paz, que el resto de agentes implicados en este conflicto político y armado hicieran lo que ya ha hecho, el independentismo de izquierda, y es asumir su parte de responsabilidad, hacerse cargo en lo que esa parte de responsabilidad corresponde, sobre eso, su parte de responsabilidad sobre la violencia y el sufrimiento ha habido en este pueblo. Y en este sentido, sería sumamente beneficioso que también aportaran en positivo en aquello que está en su mano, en la construcción de la convivencia y de la paz. Porque como dijo Jonathan Powell en el décimo aniversario de aquella conferencia de paz de Ayete, un pájaro difícilmente puede volar con una sola ala, y en cierta medida es eso lo que hemos visto durante estos diez años. En este sentido, yo invitaría a esos otros agentes, invitaría a sí mismo, al conjunto de la gente que estará viéndonos o que va a leernos, a hacer el siguiente ejercicio, a cerrar los ojos e a imaginar, imaginar lo beneficioso que resultaría, como digo, el que esos otros agentes que han sostenido la estrategia represiva del Estado español durante todas estas décadas, hicieran lo que hizo el independentismo de izquierda aquel 18 de octubre, y dirigieran a todas las víctimas, pero específicamente a las víctimas de la violencia del Estado, unas palabras similares a las que el independentismo de izquierda dirigió a las víctimas de ETA en esa declaración. Y esto no queremos, no quiero que se entienda como una exigencia o como un reproche, pero sí como una invitación a hacer eso que he dicho antes, y es a pensar en qué es lo que puede hacer cada uno para aportar, como digo, en positivo al reconocimiento y reparación de todas las víctimas, pero también a la solución definitiva, digamos, de este conflicto. ¿Qué le dirían hoy a las víctimas de ETA? Un año después, ¿qué le dirían hoy? Hoy les diríamos exactamente lo mismo que dijimos en la declaración y le añadiríamos además que esa es una declaración que ha venido para quedarse, que es una declaración para siempre y que esa es la posición de la que no se va a mover la izquierda independentista. Lo hicimos con responsabilidad, lo hicimos, como ha dicho Arcaís, porque lo pensábamos y porque creemos que fue una contribución y sigue siendo una contribución a la convivencia del país. Les diríamos exactamente lo mismo. La declaración también hacía referencia a la política penitenciaria. En este ámbito sí que ha habido cambios este último año, sí que ha habido pasos. ¿Cómo valoran el traslado de presos y sobre todo cómo lo ven que esperan de cara al futuro? Pues lo valoramos muy positivamente. O sea, pensamos que todos estos traslados que se han venido produciendo durante estos últimos meses, que duda cabe que contribuyen a la normalización de la política penitenciaria y en especial a poner fin a esa política penitenciaria de excepción levantada, articulada durante décadas y que ha venido conculcando los derechos ya de los presos y presas políticas, sino también de sus familiares. Por lo tanto, la valoración que hacemos es positiva. Dicho esto, pensamos que en cualquier caso es del todo insuficiente. No es razonable que once años después de finalizada la lucha armada de ETA o por parte de ETA, que prácticamente cinco años después de su disolución, aún continúe habiendo más de 150 personas presas en las cárceles como digo por motivos políticos. No es razonable y además no es algo que permita pensar realmente en una construcción o en la construcción de una convivencia democrática y en la paz. Dicho de otra manera, la construcción de la convivencia y de la paz exigen por supuesto el reconocimiento y reparación de todas las víctimas pero exige también el dar una solución definitiva a la cuestión de los y las presas políticas vascas. Nos hemos pasado décadas, algunos al menos, escuchando eso de que las leyes están para ser cumplidas y de que hay que cumplir la ley. Lo que nosotros decimos es pues cumplan la ley, cumplan la ley de una vez porque es de lo que se trata de acabar definitivamente con esa política de auténtica excepción que se les ha venido aplicando y que en algunos aspectos aún continúa en vigor y de aplicar a todas estas personas nada más y nada menos que la misma ley o legalidad que se aplica al resto porque de esta manera y solo de esta manera actualmente cerca del 90% de ese colectivo estaría pisando la calle y como digo esto es algo necesario si realmente vamos a avanzar en la construcción de la convivencia y de la paz. Dicho de otra manera este pueblo este país se merece un futuro sin presos y presas políticas vascas. Siguiendo el esquema de Ayete en la declaración había un último punto en el que se reivindicaba el diálogo político y el acuerdo como la mejor forma para resolver los conflictos. Evidentemente en aquel momento quedó eclipsada por el resto de la declaración pero es importante ese punto también. En este contexto tan convulso en medio de una guerra inflación la emergencia climática con una agenda tan complicada en términos generales ¿cómo queda ese punto? ¿Cómo queda el punto de la demanda de diálogo de negociación y si no queda eso postergado por esa otra agenda general? Bueno para nosotros lo ha dicho Arcais este país recibió desde mi punto de vista en términos políticos un regalo por parte de la comunidad internacional. Yo he dicho en alguna ocasión que creo que salvo quizás alguna reunión del G7 Miarritz nunca ha habido tanta gente representando a la comunidad internacional en este pequeño pueblo en esta pequeña nación europea y nos hicieron un legado y nos dijeron nos dejaron una hoja de ruta que es absolutamente y que está absolutamente vigente hoy en día y es una hoja de ruta global que afecta y que plantea cinco puntos entre otros el que se cita para nosotros es un patrón universal el que plantea la hoja de ruta y el que plantea el ejercicio del diálogo y la negociación ningún conflicto político tiene mejor alternativa que la negociación y el diálogo ninguno cualquier alternativa siempre va a ser peor y nos referimos en este mundo convulso también a la vigencia de esta filosofía política porque alguien cree que se va a resolver el problema nacional vasco o catalán pegando a la gente porque la gente quiere ir a votar piensa que se puede resolver metiendo a la gente a la cárcel alguien piensa que encerrar a un millón y medio de gazatís en Gaza va a resolver el problema palestino alguien piensa que bombardeando oposiciones kurdas se va a resolver el problema kurdo alguien piensa que después de la invasión de un país como ha hecho Rusia con Ucrania la escalada militar va a contribuir a que eso se solucione desde nuestro punto de vista tanto para el conflicto lo decimos desde nuestra pequeña humildad pero el patrón es universal cualquier alternativa al diálogo y la negociación va a ser siempre peor y todo el mundo es consciente que salvo por aplastamiento o genocidio generalizado y con dudas cualquier solución estable y duradera va a exigir acuerdos políticos y diplomáticos y creo que a reivindicar hoy el espíritu de la declaración de la conferencia de Padre Ayete es más urgente que nunca y está más vigente que nunca los vascos como ha dicho Arcaid tenemos un conflicto político y lo seguimos teniendo y esto es anterior a la existencia de ETA y la mejor alternativa es solucionarlo en términos políticos y democráticos pero esta filosofía vale para nuestro conflicto y para todos los conflictos por lo tanto creemos que independientemente de la multiplicidad de problemas que existan esto para nosotros es un elemento central que contribuye a construir alternativas mejores al conflicto y al enfrentamiento y esta es la posición que tenemos es que diga suave suave y Gracias.